De esta forma, lograremos que el Perú avance. Mira, enfermito, no estoy de humor para tus estúpidas bromas. Yo tampoco estoy para bromas, tía Irma. ¿Sabes por qué creo que estás de mal humor? Porque ahora debes ser la nana de mi hermano inválido. Muy pobrecito debe estar descompuesto de la cintura abajo, así que no puede cumplirte. Y tú estás toda ansiosa. Qué chistoso, ¿no? Tu vida siempre al costado de uno inválido. Primero Zacarías y ahora mi hermano Marco. Pero ¿sabes qué, tía Irma? Yo estoy sano. Y si quieres, te puedo demostrar que no estoy tan enfermo como tú crees. Te puedo demostrar que estoy mucho más hombre que mi hermano Marco. ¿De quién diablos crees que estás hablando, ah? Yo soy la mujer de... Tú eres una mujer hermosa y necesitas un hombre de verdad, no un inválido. Tú no eres más que un drogadicto, un enfermo. ¿Qué crees? ¿Que me voy con el primer hombre que me lo pide? Pues no era así, Gustavo. Tengo que tener que aprender a respetarme, si no crees que te regrese a la clínica de rehabilitación. Está bien, está bien, está bien, tía, discúpame. Lo que pasa es que a veces me recuerdas mucho a Catalina. Yo voy a parecer un hombre muy fuerte. Pero tu hija me destrozó, ¿sabes? No vuelvas a hablarme así. No volverá a pasar. Hazte la santa. Pero los dos sabemos que eres una pobre zorra en celo. Ya sé exactamente lo que voy a hacer contigo. Te voy a liquidar como la porquería que eres. ¿Qué hace este extraterrestre? Alienígena. Desubricado. En tu casa. ¿Puedes explicar que estás haciendo más? No, no, se me parezca bien. Ay, un momentito, Tristan. Yo no tengo por qué darte explicaciones. Tú y yo estamos separados y esta es mi casa. Y yo tengo todo derecho de traer los amigos que a mí me da la gana a mi casa. Mira, Tristan. Cuando uno ama algo ¡Cállate! No, no has entendido, lo digo ¡Que me calles! Ya sé Ya sé que está pasando acá Ya lo sé Esto es venganza Venganza, macabra Venganza, es venganza ¿No? Tristan ¿En qué idioma? ¿En qué idioma te tengo que decir que este pato no me interesa? Es un idiota, no me interesa Ah, ¿verdad, Pez? No te interesa No Claro Claro, no te interesa No te interesa porque las personas que no te interesan Están en tu casa Como en tu infeliz ¿Qué se te pasa? ¿No? Mira, ¿sabes qué? Es como todas las mujeres eres ¿Sí? ¿Sabes qué? Eres Eres Ese Muestra Que no me conoces ni un poquito El que sigue siendo el mismo Bruto Inmaduro Y Aramado De siempre Quieres igualito Obserpete todos los hombres del mundo ¿Sabes qué, Jimena? ¿Qué? Ahora En el resto Soy Yo Y desde ahora Vas a hablar Con mi mano Con mis abogados Y yo Me voy Puff Merra Cajo Puff Hablamos Voy parando los pétalos de cerezo de quiopra Un masaje ¿Ah? No puedo Por tu culpa ¿Qué? Sí Por tu culpa ¿Mi culpa? Pero no importa Porque hoy mismo Tú Te vas No, no, no Te largas Tienes que pensar bien las cosas Estás hablando con el pulso Tienes que hablar con el corazón Tienes que... Tienes razón Tú tienes razón Te tienes que quedar Porque si tú quedas Este pata no va a regresar Te ibas a hacer una especie Así como de repel en insectos Eso es Yo me toco como un atrapasueño ¿Sí? Vamos con los masajes Tranquil ¡Oh, Dios! Sí Hola, hola Mi amor Te he traído unos regalitos hermosos Preciosos Divinos ¿Ah? La troja un pasalude a un bebé ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay ¿Puedes decirte a Cusco este fin de semana? Así es Porque lo hice como si fuera algo malo Quiero estar contigo Con mi angelita Bella, preciosa ¿Qué les parece? Que es un tanto apurado Nada más tengo muchas cosas que hacer Apurado, por favor No entiendo las mujeres ¿Ah? Cuando no haces detalles Te los pide Y cuando los haces Le parece demasiado exagerado Entonces No sé ¿Para qué Quieres salir fuera de Lima? ¿Con qué no te gusta? No te quiero demostrar nada Mira, mira Dejó ahora Una cosa ¿Ok? No pasó nada No dije nada No traje nada Piénsalo ¿Sí? Y si dices que no Lo rompo Y ya se acabó ¿Sí? Solo después No quiero numeritos De no voy a abandonar ¿Por qué? Oye Yo quiero mucho Comparar esas vergonzas ¿Ok? ¿Sí? Me voy Creo que viene en mal momento Estaba enamorada Y no sé Marina, dime ¿Faguravich está muerto? Oye, ¿estás seguro De lo que vas a hacer? Por supuesto que sí ¿A quién le importa Una bodeguera atropellada? Son cosas que pasan Por los días Ahora si la mato Cuando la atropelle Sería una buena noticia Pero si no Me conformo con Dejarla Paralítica Bueno, sí Eso sería peor Para ese guachimán, ¿no? Debería a su madre inutilizada Bueno, ya que te quedas acá Ordena un poco Y si puedes Cocina algo ¿Qué? Ah, me acuerdo Tu comida, oye ¿Qué pasa? Esta noche Tenemos un motivo Para celebrar Y lo vamos a hacer Ya vengo Espera ¿Qué pasó? No sé, o sea Yo sé que tú no crees en nada Pero No sé, nunca está de más, ¿no? No, sí, es verdad No creo en nada Pero si tú me lo haces Para que te dé suerte La suerte no existe Es un invento de los débiles Bien limpiecito todo No sé No sé si me lo niż No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perla! ¡Lárgate de aquí si no quieres que te saque a patadas! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Perla! ¡Fuera de mi vida! ¡Perla! ¡Por favor, Belén, cálmate! ¡Apulia y yo no tenemos nada! ¡Ya tienes lo que siempre quisiste, Perla! ¡Ya tienes a mi marido! ¡Así que lárgate y déjame vivir mi vida en paz! ¡Lárgate! ¡Belén! ¡Belén, tienes que venir conmigo! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué? ¿Mi mamá qué? ¿Dónde? ¡Lárgate de un carro! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Tenemos que llamarte! ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerbo en Silaurelo Garboremis y una desconocida en la... por un micro traos en él... ¿Y? ¿Salió la bodeguera muerta en la televisión o no? Has tomado, ¿no? Un poco. Bueno, cuando se toma poco, hace daño... Tu bodegera nunca salió Los cuerpos de Aurelia y Yuri ya se los llevaron Ya, las dejamos porque empezaron a pesar De la opción de día, nada más Mucho menos, espero que este sea un buen escolete para nosotros Nos pueden respetar A mí no me interesa la policía No me importa Lo único que me preocupe a Zacarías Ya debe estarle puesto Precio a mi cabeza Algunos a hueso deben estar buscando ¿Tú qué? Vámonos para el país No es tan difícil operar en la mano Para que nos seca la frontera Vámonos por Puno, a Bolivia, después nos vamos a la selva Ahí no nos va a entrar nadie, Duque No, después de terminar Ya sé, ya sé, después que termines tu venganza Ojalá hubiera matado a la mamá de ese guachimante Y así habría una menos en tu lista Y pienso ¿En qué me dijeron ahora juntar mi suerte con la tuya? De verdad Debo estar tan enfermo como tú Ya, 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 deja de hablar tanto Ven, échate conmigo Necesito que me des un abrazo ¿Qué te pasa? Ven Ven Ven, pues Solo necesito que Echate conmigo ¿Estás bien? No hagas preguntas, no, ya, nada Solo Necesito que me abraces y me des mucho cariño Como lo hacías antes Oye, estúpido Vosotros nunca hemos tenido antes, ¿entiendes? Yo no soy Eva Nunca lo seré Acéptalo ¿Qué? Choche Quiero que esté bien claro que yo nunca le falté a tu hermana Lo que pasa es que ella malinterpretó las cosas A ver, Apolo Yo no tengo nada que ver con su pareja Menos de casados Tengo bastante con mi divorcio La chamba La universidad La universidad El promedio de las notas son bajísimas Porque me falta Agregar un montón en trabajos Ya, salvacho, tranquilo Mira, piensa que cuando Aurelio muerto ahora Quizás las cosas cambien un poco, ¿o no? Eso espero Espero Aló Señor de Irvana ¿Qué pasa? ¿Por qué grita? A ver, a ver, calla un poquito No le entiendo nada A ver, para escucharla bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amara Chaño Escúchame, pues tranquila ¿Sí? Mi madre está bien ¿Dónde está ella? Quiero verla Los médicos todavía la están revisando Nos han pedido esperar Yo no puedo esperar, tengo que verla